En InDesign yo puedo trabajar con diferentes modos para duplicación de objetos. Para ello, seleccionamos nuestro objeto en nuestra área de trabajo y lo duplicamos presionando la tecla Alt y Shift al mismo tiempo. Hemos generado una primera copia. Si quiero generar más copias, simplemente me voy al panel Edición y pongo Duplicar o el atajo de teclado Option Shift Manzana D. Y lo tengo duplicado. O ahí tenemos otra opción que lo puedo hacer duplicar con parámetros o el atajo de teclado Option Manzana U. Y esto es muy sencillo porque activando el panel de previsualización yo puedo definir cuántas repeticiones o cuántas copias quiero hacer. Y sobre esto, yo puedo definir si lo quiero de manera vertical o lo quiero de manera horizontal. Voy a dar clic en Cancelar y voy a poner Edición, Deshacer, Deshacer. Y ahora, en esta versión, CS5, tenemos una nueva versión para duplicar objetos. Para ello, seleccionando el objeto en cuestión, presionando la tecla Alt y Shift al mismo tiempo, estoy generando una copia. Para ello, voy a presionar las flechas que están en mi teclado. En este caso, estoy presionando la tecla derecha y estoy generando múltiples copias de este mismo objeto. Suelto el mouse y dejo de presionar en el teclado y aquí tenemos mi objeto completamente duplicado.